Muy bien, no fue el punto para ninguno de los dos No, quedó vacante Es mía esta Sí, pero pará ¿Querés redoblar la apuesta? ¿Querés redoblar la apuesta? Porque por ahora te vas al obelisco Me pasa que si pierdo, tengo que hacer dos papelones Bueno, jugátela ¿Qué querés hacer? Te bancamos Si yo gano, Cristian Banadía tiene que ir al obelisco a disfrazarse de Michael Jackson y va a ser el pasito del Moonlight Ah, pero olvídate, me sale re ¿Hasta el mundo hace, verdad? Sí, claro ¿Cómo? A ver, así lo Me pone la música Ay, tiene la música, no lo puedo creer Esto es pasapalabra, Cris Bueno, acá A ver cómo es el ritmo Vale Esa Ese fue el paso, Cris Ese fue el paso Se nos han contagiado todos de Barbie Bell Un chorero A vos te sale A mí no, le haces Una realidad No, no No, no No, no No, pará Lo tendría que practicar Pero no tendría drama, ¿eh? Es como que... Lo que pasa es que no... Antes que ser un teletubi violeta en pleno... Las zapatillas te frenan Claro, es eso, Cris El piso está como un poco... Soy jurado, ¿viste? Yo me doy cuenta Los obstáculos Bueno Acá podemos fifiar porque quiero... Y si perdés vos ¿Y si pierde, Bren? Porque ahora dijo... Pero ya va de teletubi ¿Teletubi y encima algo más? Sí, por eso Ay, no Qué bueno Y que baile Moonlight De teletubi Aten sale, listo Me gusta Y tiene que bailar entonces... Barbie no es idea Chicos, año 2011 Vamos Vamos, apretá, Brenna Porque te aprieta antes Primera pista, escuchamos Bien, viene ahí, viene ahí ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay! Pará Es la de... ¿Vos te voy a escuchar de vueltas? ¡No! ¡No! No importa, vamos Ya sé, ya sé No, no, ya sabe Una pregunta Si yo arriesgo ahora Yo sí se las ¿Qué pasa? Yo la sé Nada ¿Pierdo? No No, no tengo la Es la de... Opa, Gangnam Style ¡No! ¡No es esa! ¡No es esa! Nada que ver No, Brenna No importa No importa Party rock is in a house tonight Everybody just have a good time ¡No! ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y le hace que lo pagaña a Están! Ese sí me salió Mirá, a Barbie letales la vemos ¿O no? Ahí está ¡Baila! Ahí está ¡Dale! ¡Petequeo! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Los parciales en pantalla Por favor ¡Vamos! 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 ¡Para el equipo ha sido 24 segundos! ¿Es remontable esto? ¿Es remontable? ¡Ponele! Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra